Nuestra lucha, como lo hemos venido viendo en todas las reformas y en cada una de ellas hemos logrado cosas, por ejemplo en la financiera logramos el tema de la banca agropecuaria, en la hacendaria logramos dejar a salvo los intereses de nuestros productores chicos, cuidamos lo de los productores de escala y en la energética estamos en el propósito y por ahí va para resolver el tema de los fertilizantes. El tema de los fertilizantes, buscando estimular esta industria para que ya no tengamos que importarlos, que por ello los encarece mucho, es un compromiso del presidente y es un tema que en el Senado nuestro líder nacional, Gerardo Sánchez, lo está abordando en el marco de esta reforma. Igual el tema de los bioenergéticos, para nosotros el poder, por ejemplo, en el tema de la caña de azúcar, el poder tener una alternativa de poderla procesar para convertirla en etanol o en otros productos, ayuda para desahogar el mercado y para poder los productores tener mejores alternativas de precio.